¡Papo! 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 Buenas noches, Match Music. Mi nombre es Papo, soy guitarrista. Estamos grabando para Argentina, para Latinoamérica y para Estados Unidos. El disco este, Buscando un Amor, por la prensa amarillista, me dice... Papo, ¿vos encontraste tu amor? Y no ven la tapa del disco, que es un cupido, que rompe el arco y la flecha y agarra una guitarra. Buscando... Buscando un amor... Concepcionado... En busca de un amor... En busca de un amor... Con alguien te he hundido, finalmente nos jaté... A la superficie, con ganas de volver a encontrarme... Buscando un amor... Buscando un amor... Buscando un amor... Buscando un amor... Es nicBLo que nos jaté... ...de manera luz... Buscando un amor... Les minutos agresen... escuchando un amor... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Comprende?